Este par realmente jamás en mi vida pensé que lo iba a tener. Es el Grey de Greys. Es mi Grey supremo. Hay pares más caros, hay pares más inconseguibles. No pasa por ahí. Pero para mí es la zapa definitiva. Tal vez la mejor de todas. Y que es nada más y nada menos. Y sale el sol y me ilumina porque es el momento de mostrarlo. Se trata... Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches amigos. Lo prometido es deuda. Pido disculpas por el video anterior donde no llegué a mostrar las zapas. Pero tenemos un video particular. Un video completo para hablar de lo que conseguí en Japón. Para comentarles un poco lo que van a ver y hacerse una idea del video y lo que les espera. Son unos pares increíbles. En todo sentido. Al menos en lo personal. Taché cosas de la lista que... No suelo decir, pero jamás pensé que iba a tener. Como saben, Colección de Zapas hace mucho tiempo. Hará unos 12 años. Tengo una colección bastante grande. Estoy muy selectivo con qué cosas me gustan. Cosas nuevas que salen me gustan un montón. Pero no compro todo porque ya tengo una limitación de espacio. Entonces, cuando hago este tipo de viajes intento encontrar cosas puntuales. Que sí, tal vez son un poco más caras o más complicadas. Pero que digo, bueno, tal vez son menos ítems. Pero son cosas que quiero, que me gustan y que me hacen una diferencia. Notaba que estaba comprando mucho todo lo que me salía. Y no puedo formar parte del grupo No Más Parefalopa. Y seguir comprando Parefalopa por más que me gusten. Ya tengo muchas más Zapas de las que necesito. Así que estas que conseguí acá son, al menos para mí entender, un lujo. Y vamos a empezar con la primera. Hace un año y medio cuando estaba en Japón. Hubo un lanzamiento que llegué. Había una fila. Y digo, no puedo creer que esto sale acá. Empecé a hacer la fila y me dijeron, no, no. Esto era por raffles. Si no saliste sorteado, no podés. Y me quedé con las ganas. ¿De qué par se trataba? De este que conseguí un año y medio después y que pude comprar. ¿Cuál es la caja en cuestión? Esta. Como verán, tiene algunos patrones. Y claro, ya cuando empiezo a mostrar un poco más, saben de qué par estoy hablando. Y es nada más y nada menos que esta Dunk en triple colaboración con Cloth y Fragment. Esto es hermoso. Esto es simplemente hermoso. Los colores que ustedes están viendo en pantalla son como son. Es súper brillante. Es una especie de tela. Es un mesh que tiene bordado. Me acabo de dar cuenta de un detalle que no se lo puedo creer. Me está shockeando. Y es que debajo de esa tela, acá está el logo de Fragment. Esto tal vez se corte. Jamás lo voy a hacer, ¿no? Pero es probable. Aquí está el logo de Fragment. No lo puedo creer. Eso es algo que acabo de ver. Después, todos los patrones chinos son de Cloth. Esta casa de Steelwear china. Y es un par simplemente hermoso. Suela traslúcida. Vamos a hacer una especie de mini review. No como las de siempre completas. Pero para que vean lo que es este par. Tenemos la lengüeta negra. Trae cordones extra en color azul. Y la parte interna, como ven, dice Cloth 20 años y Fragment. Una colaboración de las que ya no vamos a ver. Porque Cloth ya cerró lo que es colaboraciones con Nike. Y que aquí tenemos. Muy buen par que conseguí a muy buen precio. Casi que 30% menos de lo que se suele encontrar online. Muy contento de haberlo conseguido. Bueno, ¿cómo arrancamos? Arrancamos bien. Esto va a ir creciendo. Es decir, cada vez se va a poner mejor. Así que vamos a seguir con el próximo par. Y vamos a agarrar la caja para que vean cuál es. La caja es esta. No tiene nada adentro porque el par lo tengo separado. Ya sabrán. Se trata de uno de los pares de Dunk por Off-White. Esta colaboración con Virgil Hablo. Que en paz descanse. De Lott. Del 1 al 50. 50 pares distintos. La gente compraba una Dunk. Le llegaba lo que le llegaba. Sin saber. Yo ya tengo una que era la 17. Me encantó. La compré el año pasado en Corea. Pero hay dos pares especiales. Está la 1 y está la 50. Que era mucho más difícil de conseguir. Y este se trata nada más y nada menos que. Como vemos ahí. El Lott número 1. Que aquí lo tenemos. Miren lo que es esta zapa. Es de cuero. Tiene esto. Esto es muy Off-White. Esto es algo que solemos ver en pares más picados. Como la Jordan 1 o Chicago, por ejemplo. Es una telita que probablemente se percude bastante con el tiempo. La media suela y suela en color cream. Super añejada. Cuero blanco. Los fush en plateado. Tenemos acá estos agarres en color verde agua. Doble cordón blanco en los dos lados. Si bien trae cordones extra. Y estos agujeros en la lengüeta. Esto es una locura. Esto es un par que... La Lottis 7 me encantaba. Esto sinceramente está a otro nivel. Es un par para pisar mucho. Para andarlo. Para disfrutarlo. Y es lo que vamos a hacer. Acá tenemos el Zip Tide. Se deja. Se saca el Zip Tide. Para mí se deja. Es parte del diseño. Obviamente para gustos los colores. Y este es el segundo par que conseguí. Muy muy contento. Y vamos a seguir. Porque queda aún más. Ya estuvimos calentando motores. Vamos a ir al par número 3. De los que les voy a mostrar hoy. Y la caja en cuestión. Es una caja que. Cuando se las muestro. Es una caja de papel madera. ¿Qué tiene esto de loco? No tiene mucho. Además de que está bastante chaperota. Pero cuando miramos arriba. Vemos que dice Nike Sush. Como verán me traje todas las cajas. Obviamente la baliza esto sufre un poco. Pero la caja llegó. Y que hay dentro. De esta caja invertida. Se trata de las Air Force 1. Por off-white. En su colorway Bolt. Que es simplemente increíble. Este es un par. Que jamás pensé que iba a comprar. Jamás pensé que iba a tener. Porque los precios son. Bastante altos. Son una locura. Y es un par poco usable. Pero la oportunidad hace el comprador. Y es por eso que este par. Que en StockX cuesta. Unos mil dólares. Más o menos. O 900 o 800. Dependiendo. El talle. Lo conseguí. Y lo voy a contar acá. A la ganga de 270 dólares. Y por eso se vino. Es simplemente una locura. Ya le hice el easy check. Como todo lo que compró. Porque realmente no podía creer. El precio que pagué. Esta zapa. Pero acá está. Lo tengo que creer. Parte de la colección de Ten. Una auténtica locura. No para todos los gustos. Muy muy llamativo. Pero sencillamente genial. Quick tip. Para los que quieren hacer un easy check. Obviamente hay un millón de cosas a ver. Casi que soy un experto. En hacer easy checks. De este tipo de pares. Ahora. Esto. Este color del talón. Los que hacen el par trucho. No lo pueden hacer bien. Este color es igual. Tiene que ser igual al resto de la zapa. Los que hacen el par fake. No lo pueden lograr todavía. Y les sale más parecido a esto. Una cosa increíble. Que ha ido mejorando. Pero eso sigue así. Gran gran par. Estamos a todo ritmo. Así que vamos a seguir. Porque vamos tres pares. Queda un poquitito más. Y no hay que aflojarle. Como le dije. Esto va a ir increciendo. Y cosas que uno toma en cuenta. Al menos yo. Cuando voy a viajar. Es que pares llevo. Y la idea es llevar poco. Porque como uno piensa traer. Digo bueno. No llenemos la valija. Es difícil. Y me duele un poco. Porque uno va a estar en lugares que están buenos. Que donde se quiere sacar fotos todos los días distintas. E idealmente con distintos pares. Y bueno. Llevando solamente dos. Esa variedad no existe tanto. Pero uno además. De llevarse algo lindo. Tiene que llevarse algo cómodo. En este viaje. Yo me llevé este par. Unas Air Max 1 de Travis. Como pueden ver. Que mezcla un poco de. Una colaboración. Un par no tan común. Y que es cómodo. Lo recontra para ti. Pero este no es el par. Que compré. Y que me traje. Hago esta introducción. Porque el par que compré. Y que me traje. Es nada más y nada menos. Que. Este. Una taja que tal vez. Parezca negra y roja. Pero no lo es. Es marrón y roja. Porque el par. En cuestión del que estoy hablando. Es. Esta Jordan. Uno. Increíble. Por Travis Scott. Un par que tengo en la mira. Hace muchísimo tiempo. Cuando lo muestro en cámara. Y digo el nombre. Siento casi trompeta. Sonando de fondo. Porque para mí. Esto es un hit. Es un logro. Tanto sufrí no tenerla. Dank SB. Sufrí entre comillas. Obviamente. De Travis. Que medio que ya pasó. Esa herida. Vamos a dejarla pasar. Pero se vinieron para mí. Su zapa más. Importante o más icónica. Que es la Jordan Uno High. En su colorway. Mocha. Con este. Sway. Increíble. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Cómo se dibuja. Miren. Cómo se dibuja acá. En el talón. En la parte de atrás. Esto es una manteca. Cómo diría el bambino. Es increíble. La calidad del par. Es espectacular. De adentro. De afuera. El Fush invertido. Icónico. Totalmente. Esa es mi palabra. De todos los videos. Ya lo saben. Pero este par. Es sencillamente espectacular. No puedo creer. Que lo tengo. Es uno de mis pares favoritos. Y va a tener un lugar central. En mi colección. Probablemente. Porque es. Sencillamente increíble. Lo miro. Y no lo puedo creer. Es un par. Obviamente. Caro. Pero. Como les decía al principio del video. Conseguí un excelente deal. Excelente deal. Vamos a dejarlo ir. Vamos a dejarlo ir. Porque no lo quiero soltar. Estoy hablando mucho. Pero es que sencillamente. Es. Es soñado. Para mí. Muy bien amigos. Vamos a dejarlo ir. Vamos a dejarlo ir. Pero. La caja es impactante. Así que vamos a ir. Hablamos de Travis Scott. Hablamos de sus pares. De sus colaboraciones. De lo importante que es la Jordan 1. Obviamente Jordan 1 High. Es de mis siluetas favoritas. De todos los tiempos. Muchos lo saben. Pero hay un par. Que. No. Conozco. No conocía tanto. Una silueta en realidad. Que no conocía tanto. Y es la Jordan 1 Low. Y es por eso que. Conseguí algo. Que quise conseguir en Nueva York. Que yo no conseguí. Que mi amigo Mati Simple. Si consiguió. Que yo me quedé con la espina. Me alegré. Muchísimo por él. Pero era un par. Que yo también quería. Y. Que no lo conseguí en su momento. Esta vez si. Tuve revancha. Y tenemos finalmente. Este hermoso. Hermoso par. Con esta caja. Esta presentación. Que es nada más y nada menos que. Una triple con la votación. Travis Scott. Fragment Design. Y Jordan Brand. Para una Jordan 1 Low. Mi primera Jordan 1 Low. Yo siempre que digo. Que no me gustan las Jordan 1 Low. Y realmente. Mucho no me gustan. Pero. Esta en cuestión. Me robó el corazón. Por todo lo mencionado anteriormente. Y aquí. Tenemos. Esta locura. De par. Una silueta. Como verán. Ya caminada. Esto es hermoso. Esto en el pie. Es una locura. Que a priori. La forma medio larga. Siento que le falta algo. Pero como está llevada. En este caso. La combinación de colores. El logo de Travis Scott. Acá. El logo de Fragment. En la otra. Y cuestiones varias. Hacen que sea un favorito. No solo mío. Sino de mucha gente. Esto es un Grail. Después de todo lo que le mostré. Inclusive. Si vamos a consultar precios. Esto es más caro. O más exclusivo. Que la Jordan 1 High. Para mí. Además. Es más práctico. Porque es de cuero. Y tal vez. Un poquito más usable. Esto no lo podemos poner con cualquier cosa. Mientras que la otra de Suede. Es un poco más complicada. Es un par hermoso. Es sencillamente increíble. Es el par más falsificado de la historia. Atentos a eso. Eso es algo que muchas veces me tiró un poco para atrás. A la hora de buscarlo. Para poder conseguirlo. Para poder comprarlo. Porque es un par que uno ve mucho en la calle. Y el 90% de lo que uno ve. Suele ser trucho. Hay maneras de corroborarlo. Hacer el lechichek. Sí. Millones. Hay aplicaciones. Como ya les conté. Hay un montón de detalles que se pueden ver. Y es algo a tomar en cuenta. Obviamente a uno no tiene por qué molestarlo. Verlo por ahí. Si hay un millón de zapatillas truchas. Y uno quiere leer lo original. Y sabe que lo original. No cambian absolutamente nada. Y aquí está entonces. La Jordan 1 de Travis Scott Low. En colaboración con Fragment. Para mí. La mejor de las Lows. Según también la Reverse Mocha. Que me gusta mucho también. Tal vez para conseguir algún día. Y esto viene con varios cordones. Yo le dejé los cremitas. Que para mi gusto son los más lindos. Pero. Obviamente. Va en gustos. Eso. Ha sido. Todo. Espero que les haya gustado. Son pares que. Ni en mis sueños. Pensé que alguna vez iba a tener. Y conseguirlos todos. En un viaje. Obviamente. Es un montón de esfuerzo. También. Sí. Por más que busque los deals. Y demás. Es un montón de dinero. Lo sé. Pero es algo que afortunadamente. Con mi realidad de hoy. Yo. Puedo hacer. Disfruto mucho. Más que nada. De nuevo. Hago hincapié. No es mostrar. Ah. Tengo esto. Que es caro. Que sale tanto. Sino compartir un hobby. Compartir los diseños. Que a uno le gusta. Que le apasionan. Las historias que hay detrás. Cada uno de estos pares. Tiene historia también. A la hora de comprarlo. Y a la hora de conseguirlo. Que alguna vez. En algún vivo de Instagram. Podré contar. Todos tienen una historia detrás. No es solamente la cuestión de pagarlos. Además de esa búsqueda donde encuentro deals. Todo lo que se ve acá. No lo pagué. De precio completo. Y conseguí muy buenos deals. Durante mucho tiempo. Pensé que tal vez. Jamás iba a tener siquiera uno solo de estos pares. Y tengo la fortuna. De que pude hacer un viaje. Y conseguirlos todos. Y traer menos. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Pero como decía Steve Jobs. Tenemos una cosa más. Así. Tengo una cosa más. Hay un par más. Hay un par. A mi entender. Es mejor que todos estos. Y es más importante. Y tengo el lujo. La fortuna. Y la alegría. De haber podido conseguir. Y no quiero sonar reiterativo. Sé que lo he dicho para cada uno de estos. Pero este par. Realmente. Jamás en mi vida. Pensé que lo iba a tener. Es el Grey de Grey. Es mi Grey supremo. Hay pares más caros. Hay pares más inconceguibles. No pasa por ahí. Pero para mí es la zapa definitiva. Tal vez. La mejor de todas. Y. No voy a hacer más preparación. No voy a hacer más suspenso. Vamos a mostrarlo simplemente. Y decirles que estoy sumamente feliz. De haberlo conseguido. Que no puedo creerlo. Que lo miro ahí. Y que es nada más. Y nada menos. Y sale el sol. Y me ilumina. Porque es el momento de mostrarlo. Se trata de. Las Jordan 1. En colaboración con Off-White. En su colorway. Chicago. Y sencillamente. Increíble. Para mí esto es una locura. Total. Es el par definitivo. Es el par máximo. El par favorito. De mucha gente. El mío sin dudas. Tenía un llavero. Que lo miró y decía. Este es el par. Como pueden llegar a ser las Air Max. Obviamente las Air Max. De volver al futuro. Son mucho más caras. Pero esto es. La zapa definitiva. Es la Jordan 1 de Chicago. En colaboración con. Off-White. Con Virgil Abloz. Su colorway. Es Chicago. Y está llena. Llena de detalles. Es una auténtica. Auténtica. Joya. Es una pieza de museo. Que va a ir a los pies. Porque no solamente va a estar ahí. Con las demás zapas. Sino que esto se va a usar. Y es sencillamente. Muy bello. No lo puedo creer. Detalles por doquier. El branding de Air. El swoosh despegado. Tenemos acá. Las alas con el 85 detrás. El zip tie. Esto que con el tiempo. Se va poniendo. Más feo. Más percudido. Se va poniendo amarillento. Pero es una locura. Que un par de 2017. El par más importante de 2017. Y seguramente. En los últimos años. Tenga este estado de conservación. Estos pares. Deadstock. Generalmente. Se ponen amarillos solos. Ya vieron mi Jordan 4 Pro White. Se ponen amarillas. Este está. Sencillamente. Impecable. Todo en su lugar. Tengo hasta la caja. Tengo los accesorios. Tengo todo ahí. Y no lo puedo creer. Muy bien amigos. Ahora sí. Esto. Sí. Ha sido todo. De este video. De este año. Probablemente. Dan ganas de cerrar la colección. Y no coleccionar más. Después de tener esto. Sinceramente. Muchas gracias. Gracias por haber visto el video hasta acá. Espero que no se haya hecho muy largo. Soy un apasionado de las zapas. La idea es mostrarlo. Compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarme hasta acá. Vamos a dejar esta imagen en pantalla. Y con esto nos vemos. Los esperen en los comentarios. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Y todo lo que se hace. Para que esto siga creciendo. Y poder seguir compartiendo este hobby con ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!